La tierra se calienta. Cada día nos vemos afectados por el aumento de las altas temperaturas, la tala y quema indiscriminada de bosques, el manejo inadecuado de los residuos que pasan del aire a la tierra y de la tierra al agua, que es nuestro elemento de sustento. Estos desechos van a los ríos contaminados, los mares, haciendo que este ciclo se repita una y otra vez, produciendo pandemias y terribles enfermedades. ¿Hasta dónde llegaremos? Un solo galón de aceite usado puede contaminar hasta un millón de galones de agua potable y afectar la fauna y flora de nuestro planeta. Durante años, el aceite de motor fue utilizado y desechado sin tener cuidado alguno en proteger el medio ambiente y sin consideración a su valor como recurso. Este era vertido indebidamente en el suelo, tirado a la basura o vaciado en las alcantarillas y desagües, generando la contaminación de ríos, lagos y arroyos. Scania es una multinacional sueca con presencia en más de 100 países, líder en el mercado de buses para el sistema de transporte masivo y transporte de carga. Scania en Colombia tiene sedes en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Neybal, Sogamoso, Ituango, Antioquia y talleres en operaciones del SITP y Transmilenio como Transit y Transmasivo. Próximamente estará en Cartagena, Cali y Medellín. Uno de nuestros proyectos ambientales se centra en la reutilización y buena gestión de los aceites usados. En Colombia, Scania Colombia SAS se acoge a estos principios usando la herramienta SRS, Scania Retail System. Scania Colombia SAS ha desarrollado un proceso para la disposición final de los residuos peligrosos generados en las diferentes reparaciones llevadas a cabo en sus talleres. Con esta práctica, se busca generar en nuestros colaboradores y clientes conciencia de la cultura del cuidado y conservación del medio ambiente. Scania Colombia SAS, experta en lubricación y mantenimiento, realiza alrededor de 15 cambios de aceite diariamente, incluidos dentro de los contratos de mantenimiento, generando unos 4.000 galones anuales. Estos residuos son registrados anualmente ante el Ministerio del Medio Ambiente. El proceso de los residuos peligrosos inicia desde la recepción del vehículo. Scania Colombia utiliza herramientas y equipos de última tecnología que permiten la inspección y vaciado del aceite usado de los vehículos. Cuando un vehículo ingresa al taller, un técnico hace la recepción, que consta de un checklist donde revisan los componentes de seguridad del vehículo completo y algunos del chasis. Posteriormente, las vallas concretas que tiene el vehículo y se hace la apertura de una orden de trabajo. Se hace un chequeo de inspección preventiva de fugas, piezas de suspensión rotas, estado de mangueras. Para el cambio de aceite, pasan a la zona de lubricación que consta de una plataforma de elevación, que permite que se realice el vaciado de los aceites a unos carros que se desplazan en cualquier lugar del taller. Estos carros tienen un sistema de succión del aceite usado. El destino final en el taller es un tanque de almacenamiento. Las herramientas y piezas del vehículo que son revisadas siguen también un estricto manejo de residuos, buscando el cuidado del medio ambiente. Además de este procedimiento, Scania Colombia SAS trabaja con dos máquinas de lavado de piezas en el taller. La máquina PURS Solve, ubicada en el área de lubricación, maneja fluidos como UltraSolve 80. Este permite un ciclo de trabajo de 3 a 4 meses con el mismo líquido de limpieza. Los líquidos que se convierten en lodos contaminados son almacenados para luego ser transportados a la empresa BioLodos, donde siguen un tratamiento para aprovechamiento de los elementos recuperables. La otra máquina de lavado de piezas es SUBRA, que tiene una capacidad mayor. Es utilizada en el lavado de piezas más grandes o tipo industrial para grandes piezas. Lavado de motores, diferenciales, cajas de velocidades. Trabaja con un mecanismo de recirculación del agua con la ayuda de un equipo de filtración que permite su reutilización durante 3 meses continuos. Al término de este periodo, los lodos contaminados son almacenados en el centro de acopio para luego transportarse también a BioLodos. Todos los aceites usados se almacenan en un tanque del que periódicamente un camión de transporte los recolecta y los envía a un centro de almacenamiento en Bogotá. Después es transportado a Cartagena, donde en una planta se realiza un proceso en el que finalmente se reutiliza el aceite en procesos para la generación de calor, como caereras, cementeras, fundidoras o ingenios, base asfáltica y otros procesos industriales. Trabajamos con la premisa del autocuidado y esto incluye minimizar el impacto en los riesgos humanos, físicos y medioambientales, producto de nuestra operación. Los talleres y empresas de mantenimiento somos responsables del buen uso del aceite usado y la buena gestión del residuo, logrando así un planeta más limpio. Paisajes más hermosos, ríos y mares para estas y muchas más generaciones. Gracias. Gracias.